hola a todos bienvenidos a canal en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo cambiar la ubicación las carpetas de biblioteca en windows 10 ya sea si quieres cambiar las de tu disco duro se va a tu partición en o en otra partición que tú elijas antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en el clic en la campanita para que reciban todas notificaciones hay disculpen por si se escucha el gato y bueno entonces para cambiar la ubicación de tus carpetas que sea documentos imágenes etcétera debemos irnos a la carpeta que vamos a dejar pues los documentos imágenes vamos a crear una carpeta que se llama documentos entonces nos vamos a nuestra carpeta principal vamos a crear una carpeta para que vean que todo se va a pasar vamos a proponer en entonces lo que hacemos es que nos vamos a la biblioteca y le damos clic derecho nos vamos a propiedades y nos vamos a lo que es ubicación aquí lo que vamos a hacer es darle en mover y luego buscamos a donde lo queremos mover entonces vamos a darle documentos y le damos a aplicar veamos que si estamos como vemos ahí están la carpeta que nosotros creamos si por ejemplo entramos a la carpeta documentos desde aquí ahí está ya entonces todo lo que creamos se va a ir a la otra unidad miren ahí está ya nos vamos por ejemplo a disco local se varios usuario y nos vamos a lo que es pues los documentos aquí ya no lo vas a ver porque ya no está entonces todo se fue a la unidad y para restablecerlo tienes que darle en clic derecho en propiedades y te vas a ubicación y le pones restaurar predeterminados entonces le pones a aceptar le pones a aplicar y le damos que si le damos si le damos a aceptar por ejemplo miren aquí ya ya les apareció en su usuario porque ya se restableció de manera normal entonces si nos vamos a nuestro disco local ya no nos aparece porque aquí ya está ya lo ya lo movimos y así ustedes pueden mover las carpetas que ustedes quieran ya sea imágenes música vídeos pueden moverlo a la unidad y oa su otra unidad que ustedes crearon para que toda su información esté en otra unidad y pues bueno entonces yo ya con esto terminó este vídeo espero te haya gustado no olvides suscribirte dale like comenta dale clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima están en el canal Dani hasta luego bye